Durante esta jornada por las redes sociales circuló una carta de disculpas y retratación pública por parte de Juan Carlos Herrera, docente acusado de discriminación y racismo. Esta acción es resaltada por el asesor jurídico de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, pero indica que los procesos administrativos continuarán. Sin embargo, tengo que decir, la falta está cometida, el delito está cometido, por lo tanto se tiene que continuar con el proceso. Entonces, esas disculpas, yo creo que puede ser de mucha satisfacción, especialmente para las víctimas, ya que han sido agredidas verbalmente, psicológicamente, hasta motivo de risa de sus compañeros y me imagino que se han sentido mal. Yo creo que eso por lo menos les satisface a las víctimas, sin embargo, dentro de la universidad se tiene que continuar con un proceso disciplinario y también se tiene que continuar con el proceso penal que han instaurado las víctimas y el mismo Ministerio de Justicia. Pese a ello, las plataformas contra la violencia piden que se sancione penalmente, ya que denigró a varios estudiantes. Nosotras, como parte de la sociedad civil, siempre estamos en vigilancia de estos hechos. Vamos a hacer llegar este pronunciamiento al rectorado, a la Jefatura de Carrera de Derecho y como ciudadanía, que no solamente la plataforma, sino toda la ciudadanía, nos vamos a convertir en vigilantes de este proceso hasta que haya las sanciones correspondientes en este caso. Actualmente, Juan Carlos Herrera